Buenas amigos, bienvenidos a esta serie de vídeos de iRacing en la que os voy a enseñar algunas de mis carreras más entretenidas. Para los que no lo sepáis, iRacing viene a ser un simulador de carreras de coches al estilo DR Factor, pero con un sistema de competición propio, es decir, que ellos mismos organizan sus campeonatos y todo se gestiona online. Consigue transmitir una sensación de competición que personalmente no he visto en ningún otro juego de este estilo, con lo cual decidí suscribirme y comenzar a competir. Hay muchas categorías pero nosotros decidimos inscribirnos en las Skip Barber Racing Series, que es una categoría con monoplazas de iniciación, que todo hay que decirlo, son bastante lentos pero son divertidismos de conducir, y si la gente se comporta es una gozada competir con ellos. Cada semana se corre en un circuito, habiendo una carrera cada hora. Podemos correr tantas carreras como queramos, aunque de cara al campeonato solamente cuenta una de cada cuatro carreras, eligiendo nuestros mejores resultados. Será muy complicado explicar todo el sistema de puntuación, nos deberá prácticamente todo un vídeo. Así que sin más pasemos a ver nuestra primera carrera en el circuito japonés de Okayama. En esta carrera partía en la cuarta posición, me podéis ver en el monoplaza azul amarillo, que llevo el dorsal número 16, una salida bastante limpia, en la que no vamos a tener ni un solo toque. Hay que decir que Air Racing tiene un sistema de licencias que nos quita puntos por cada vez que tenemos un contacto con otro coche. Tengamos o no la culpa del incidente, nos quitan puntos de todos modos. Así que por ello la gente generalmente intenta ir bastante limpia y cautelosa. Hay que decir que esta era la carrera que tenía más niveles ahora, porque si se apuntan por ejemplo 60 para correr a una hora, no corren todos a veces, sino que nos separan en diferentes carreras. Y esta era la que tenía más nivel a esa hora. Aquí podéis ver que he tenido un pequeño error en esta curva, la curva que da lugar a la recta de atrás, que es la recta más larga del circuito, lo cual va a permitir que el coche de detrás, ese coche verde, se me pegue bastante. Además esta recta acaba en una frenada muy fuerte, una horquilla de derechas, lo cual lo hace un punto idóneo de adelantamiento. Aquí de hecho podéis ver que el coche verde se me mete por el interior en la frenada, aunque afortunadamente ahora la curva viene hacia la izquierda, eso me va a permitir mantener la posición, esa cuarta posición. La verdad es que esta era mi primera semana de competición y era la primera vez que corría en lo que se llama el top split, que es la carrera que tiene máximo nivel a una hora determinada, es decir, de las 3 o 4 que hay, la que tiene más nivel. Entonces había calificado cuarto, que era para mí ya un grandísimo resultado. Intentaba aguantar, pero como podéis ver, aquí en la misma curva en la que tuve el error en la primera vuelta, tengo un nuevo error casi idéntico en la segunda vuelta, pero bueno, esta vez he conseguido abrir un poquito de margen sobre el quinto clasificado, así que no fue mucho problema. Unas vueltas más tarde, para mi sorpresa, estaba consiguiendo alcanzar al tercer clasificado. Insisto en que para mi sorpresa, porque esta era la tercera o cuarta carrera que corría en mi vida en este simulador, y esta gente seguramente, bueno, seguro que lleva más tiempo que yo ahí, así que me sorprendió estar ahí, estar con ellos, no estar compitiendo. De hecho puede ser que me voy a permitir aquí el lujo de atacarle, intentar meterle el morro al tercer clasificado. Es ahí que él se defiende por el interior perfectamente, y como veréis va a ser un auténtico hueso para mí durante toda la carrera, voy a ser más rápido que él, y el chaval va a cerrar todos los huecos y no me va a dejar pasar, bueno, como tiene que hacer, por nada del mundo. Aquí va a tener un susto ahora en la segunda curva, se le marcha el coche de atrás, pierde muchísima tracción, así que le puedo aquí fulminar, pero como veis rápidamente se vaya a cerrar el hueco, porque si no lo hubiera cerrado, evidentemente lo hubiera adelantado. Así intento aprovechar la oportunidad para meterle un poquito más de presión, aquí intentaba llevarme hacia adentro, para adelantarle saliendo esta curva, pero aquí visteis que él tuvo un susto también, se le fue otra vez el coche de atrás, debía tener ya los automáticos traseros hechos polvo, así que tuve que irme por fuera sin tener tampoco más remedio, y pasamos toda la recta de atrás emparejados, además teniendo él el lado bueno, el lado interior, así que realmente por muy tarde que frenase tendría que hacerlo en exterior, lo cual es muy complicado en estos coches. Hay que decir que las carreras con estos Skip Barber, son muy divertidas porque realmente se pueden coger ruedas, al igual que en las motos, es decir, si vas atrás a alguien que es un poco más rápido que tú, dos o tres décimas, le puedes aguantar la rueda perfectamente. Aquí veis que a la mínima que le intento asomar un poco el morro, se va ya a defender el interior, así que bueno, sólo puede intentar utilizarlo como arma, aquí probé a ver si podía hacerlo en exterior en esta curva, pero evidentemente, ya veis que no le gano para nada la posición y tengo que echarme para atrás. Esto nos hizo perder muchísimo tiempo ahí, realmente este es el problema, porque si te enzarzas en una batalla con otro piloto, generalmente, a menos que lo pases a la primera, vais a perder mucho tiempo los dos. Así que hay que tener mucha cabeza, ya que hay que correr con mucha inteligencia y no atacar en cualquier sitio. De hecho, aquí puede ser que, bueno, en ese momento tenía muy poca experiencia, tampoco era muy consciente de ello, así que bueno, le ataque realmente con todas mis fuerzas. Aquí podéis ver que llegamos a un momento complicado porque tenemos delante a un doblado, realmente a él le va a ayudar porque va a tener el rebufo, la aspiración del doblado, y bueno, aquí podéis ver que me deja un pequeño hueco a la izquierda, así que decido frenar bastante tarde para meterle presión, de hecho veis que bloqueo las ruedas delanteras, pero bueno, imposible, realmente no tenía ninguna posibilidad. Aquí tenéis el problema que os estaba comentando, llevábamos toda la carrera luchando por esa tercera posición, y esto provoca que el coche que viene ahora quinto, que es un coche que lleva el dorsal 2, que no había calificado, hay que decir que los dorsales se asignan por competitividad, es decir, los dorsales más bajos se asignan a los pilotos más competitivos, es decir, a los que hacen mejores resultados, era muy complicado de explicar, pero bueno, generalmente digamos que los dorsales más bajos son de los pilotos con mejores resultados históricamente. Aquí evidentemente yo voy con el 16 porque no tengo prácticamente resultados previos, es un milagro que me metieran en lo que se llama el top split, que es la carrera de más nivel de cada hora. Aquí de nuevo voy a intentar cogerle el rebufo al número 6, al tercer clasificado, esta vez parece que sí es la que estoy más cerca de toda la carrera, así que bueno, vamos a intentar aquí por la parte exterior otra vez, pero bueno, evidentemente es imposible, veis que frenó muy tarde, más tarde que él, pero evidentemente ahí no se le puede hacer un exterior, consigo sin embargo aguantarle bastante bien ahí, hago un movimiento ahí de última hora para irme hacia afuera, entonces aquí veo que salgo muchísimo mejor que él de esta curva, decido probar por el interior, que daban sólo tres vueltas, así que con eso me colocaba en paralelo a él, ahí está por la derecha, pero la curva ahora viene hacia la izquierda, viene a mi favor, así que con eso voy a poder rematar la faena y conseguir esa tercera posición. Vamos a ver la jugada desde fuera, todo esto podéis ver bajo la atenta observación del quinto clasificado, que estaba ahí deseando seguramente coger esa plaza de podium, lo tenía muy factible de verdad, porque ambos pilotos éramos en teoría menos competitivos que él, aquí podéis ver cómo me aguanta muy bien por fuera, aunque claro, ahora él realmente tiene poco a hacer, tiene que jugársela por fuera, entonces todo esto, insisto, con el número 2 muy cerca, incluso es que llegamos a contactar un poco ahí, esto le va a hacer a él perder la posición con el número 2, es decir, ahí el número 6 perdió dos posiciones en pocas curvas, lo cual es una auténtica lástima para él, bueno, para nosotros genial porque nos colocábamos en tercera posición, pero esta vez con el número 2 detrás, con un piloto que teóricamente era muchísimo más rápido que nosotros, aquí lo podéis ver que rápidamente se nos pegó, estamos ya en la última vuelta, afortunadamente yo decidí correr con una actitud muy muy defensiva, intentando cerrar puertas siempre dentro de la legalidad, pero al máximo, intentando hacer mi coche lo más ancho posible, pues aquí lo vemos desde su cámara subjetiva, quedan ya pocas curvas, voy a tener un pequeño error aquí, me voy a ir un poco al césped, igual le va a dar una pequeña oportunidad, sin embargo yo rápidamente cierro hacia adentro, aunque tampoco él fue muy ambicioso y podía haberse lanzado un poco más hacia adentro, pero jugó con mucha inteligencia, evidentemente no quiso arruinar la carrera de los dos, así que bueno, se quedó detrás y ahora la única oportunidad que le quedaba era intentar adelantarme en la misma línea de meta, estamos ya en la última curva, tenía que salir mejor que yo de esta última curva y bueno, vais a ver que aquí ambos tocamos un poquito la gravilla, pero evidentemente a esa distancia es insuficiente y me llevo finalmente este tercer puesto inesperado, pero bueno, me llenó de mucha satisfacción aquel resultado. Esto es todo, gracias por vernos y nos veremos en próximos vídeos de Everything. Hasta entonces, adiós.